Bueno, para finalizar, haremos la comparación entre el modelo multinomial y el modelo ordinal, en donde destacamos algunos puntos, como que en el modelo multinomial modelamos las probabilidades respuestas que difiere de calcular las probabilidades acumulativas como en el modelo ordinal. También en el modelo multinomial tomamos una categoría de referencia, como ya hemos mencionado cuando lo explicamos, realizamos el contraste entre pares de variables y no hacemos esta superposición de probabilidades proporcionales, en donde recordemos que habíamos dicho que todos los beta iban a ser iguales, ya que lo que se logra con esta suposición de probabilidades proporcionales es que la medida en la que afecta las variables explicativas es proporcional a todas las variables respuestas o a todos los pares de variables respuestas, así que en el modelo multinomial, al no tener esta suposición de probabilidades proporcionales, los resultados van a ser más precisos. Por otro lado, ¿por qué no siempre entonces utilizamos un modelo multinomial si va a ser más preciso que el modelo ordinal? Bueno, en un set de coeficientes diferentes en cada ecuación, en cada ecuación, perdón, del modelo multinomial hace que tengamos un número de parámetros más largo, lo hace mucho más complejo. La interpretación en los modelos ordinales hay como un efecto en común de los niveles de las covariantes, por estas, digamos, también suposiciones de probabilidades, etc. En cambio, en el modelo multinomial hay que comparar cada par de ecuación por separado. Lo que se puede hacer, aparte de este test de líneas paralelas que explicamos anteriormente para saber si los betas son similares o no, al entender que los modelos multinomiales son más precisos, podemos calcular en escala de probabilidades, ya que mencionamos esas dos ecuaciones, acuérdense que las escalas eran el logaritmo natural de los odds, también está la escala de los odds y está la escala de las probabilidades. Bueno, están las fórmulas, tanto para las multinomiales como para las ordinales, se realiza una tabla para cada uno de los modelos multinomiales y para una tabla para los modelos ordinales y se analizan las probabilidades, directamente los porcentajes. Si tenemos porcentajes similares, muy cercanos, podemos decir que el modelo ordinal está siendo dentro de todo preciso, correcto, por lo cual lo podemos mantener. Ahora, si en esas tablas vemos que difieren mucho, al saber que, digamos, el modelo multinomial es más preciso, bueno, estaremos entendiendo que el modelo ordinal o está subestimando o sobreestimando, o verfiteando o underfiteando los resultados. Es una forma, digamos, más de corroborar o de tomar una decisión a la hora de elegir entre un modelo multinomial y un modelo ordinal.